Muy buenos días, este es mi primer video. Sabe que en esta mañana he venido a visitar a mis nietas y les he traído un delicioso helado de banana. Pero ellas me han pedido que les haga un postrecito con unas frutitas y pues, ¡vamos a ello! ¡Sí! Así que vamos por los ingredientes. Estamos con los ingredientes. Entonces, en primer lugar, tenemos un chocolate derretido que ustedes los pueden conseguir en un micromercado o una tienda, que lo van a encontrar. Igual hicimos un caramelo, como ustedes lo pueden ver, ¡muy rico! Vean. También tenemos aquí nuestros huevitos, tenemos aquí una fresa, tenemos unas bananas, aquí tenemos un cafecito soluble. De pronto ustedes pueden hacerlo del café que ustedes gusten. O a lo mejor pueden también hacerlo con un chocolate. También tenemos aquí una harinita. Estas harinitas ya vienen preparadas con royal y todo. Bueno, no sé dónde ustedes se encuentren. De pronto pueden encontrar de la misma marca o de otra marca. También tenemos una lechecita. Estos son los ingredientes que vamos a preparar nuestro postre con mis niñas preciosas. Así que, ¡adelante! ¡Vamos! Vamos a ver, a preparar. A ver, yo solo les indico, yo, o sea, prácticamente yo me voy a cruzar de brazos. A ver, este, tú, a ver, pone las bananas, vas a poner las bananas. Yo me cruzo de brazos porque ellas son las que van a trabajar. Yo no voy a trabajar, solo yo les indico. Ellas son las que van a trabajar. A ver, vayan por las bananas. A ver, vas a llenar una taza de la harina. Asienta la tacita, asienta, asienta, asienta. Eso. Bien, llenita, 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 llenita. Bonito, bonito. Sin regar, eso. Ya. Ponga en el burro la... Eso. Ahí. Listo. Eso. Ya. Listo. Muy bien. Eso. Vamos ahí. Muy bien. Las bananas. A ver, las bananas ahí. A ver, cómo vamos con la chukito. Ella es mi niñeta conocida como la chuku. Eso. Muy bien, muy bien. Vamos a ver cómo nos va con la chuku. A ver, usted siga. Aquí le va a poner los dos huevitos. Los tres huevos, póngale. Eso. Ya. Muy bien. Y el lejos. Eso. El lejos. Eso. Espérate, mi hijo, un ratito ahí. Un chukito, a ver. Eso. Muy bien, muy bien. Próximamente, ella será la cultura de las que van a ponerse una reportería en el centro de la ciudad. Eso. Eso. Muy bien. Eso. Muy bien, muy bien. Así que, pilas, amigos, pueden ustedes también esto. Trabajar también con sus hijos. Compartir con ellos y enseñarles también. Hacer estos postres. Compartir con ellos para que ellos también se entretengan. Y dejen el celular a un lado. A ver. Menea esto. A ver, te voy a ayudar aquí. Te falta la leche. Menea. Bien, deja algo bonito. Eso. Datele, datele. Que bonito, pero me quedé más de otro marido. Eso. Vamos a poner la lechecita acá. A ver, ahora, fíjala. La tartinita. Eso. Muy bien. Ahora, les vamos a poner un poquito más porque son tres bananitas. Queridos amigos, esto no es necesario que vaya con medidas tan exactas. Esto no, porque esto es en casa, no es para vender. Ustedes pueden hacerlo en casa también, no es con medidas tan exactas, así que esto no puedo. A ver, vamos. Prendamos la licuadora. A ver. Exactamente. A ver, yo les ayudo. A ver. Naita vas a batir aquí. Aquí ponemos la leche con el banano. Eso. Muy bien. Exactamente. Listo. Eso ahí. Ahora sí. A batir ese adillo. Muy bien, muy bien. Eso. Bueno, mientras Naya va batiendo, le vamos a poner el cafecito. Como se los decía, puede ser el café que ustedes quieran. Le vamos a poner más o menos, pero unos 10 granos. A mí me gusta un poquito, es medio fuertecito. Tenga presente, esto nada de azúcar, ni sal, nada de estas cosas, porque si tenemos el chocolate, es dulce. Acá el caramelo es dulce. Y más el helado que vamos a poner, es dulce, entonces no necesita ponerle tantos ingredientes, el uso de azúcar, sin agua. Como podemos ver, el trabajo de nuestro poste que estamos haciendo aquí, bueno, esto lo pueden hacer como manera de un cake, pero aquí en este caso lo vamos a poner en un sarténcito de teflón y a ver cómo nos queda. Bueno, tenemos aquí ya nuestro sarténcito con el teflón, para que no se nos pegue aquí, tiene ese de teflóncito. Y ahorita vamos a poner para que se cueza esta. Yo no entiendo mucho de postres de eso, pero mis nietos me lo han pedido. Voy a ver si lo hago con ellas, a ver cómo nos queda. Eso, muy bien. Esperamos aquí que se nos cursa un poquito y después damos la vuelta. Como podemos ver, ya estamos terminando ya de hacer nuestras tortillas, pero la verdad del caso, uno de ustedes en su país no sé cómo le llamarán, pero nosotros lo estamos haciendo aquí. Es para mis nietos, es para la casa. De pronto ustedes quieren hacer en algún postrecito, en la familia, ahí por un cumpleaños, eso ya depende de ustedes ya. A lo mejor viene alguien a visitarles, eso pretende ya de ustedes ya. Vean cómo van quedando. Bien tostaditas. Esta es la última y de ahí a que terminamos y vamos a decorar, a hacer una decoracióncita. Bueno, como les decía, vean cómo nos han quedado nuestras tortillitas. Ustedes vieron cómo las hice paso a paso. Ahorita las vamos a decorar. Aquí tenemos el heladito. Vean, aquí tenemos el heladito de, es un heladito de, de banana. Pero se nos ha chupado esto que, ya. Un heladito de, aquí está. Y aquí tenemos el heladito de, lo vamos a hacer en rodajitas. Ustedes pueden irlo picando así en rodajitas. Como ustedes puedan, ¿sí? Lo vamos haciendo así. Bueno, yo no soy tan experto en picard guineos, pero bueno. Como ustedes pueden ver, nada imposible. Todo es muy fácil. Listo. Miren, como ustedes tenemos ahí, ahorita vamos a poner una, una de nuestras tortillitas. Vean aquí. Lo que le voy a poner ahorita es ese, un chocolate. Vean, un chocolate, un chocolate. Ya. Aquí, igual también tenemos aquí las, las fresas. Igual picamos las fresitas. Vean. Como ustedes pueden ver, puedo ponerle las, las fresitas aquí así. Vean las fresitas. Ponemos las fresas. Ponemos aquí, eh, la bananita. Por aquí he picado otras fresitas más. Vamos poniendo aquí. Eso. Eso. Aquí vamos a poner otras bananitas más. Y como es nuestro helado de, de banana. Por favor, me puedes traer agüita, porque eso está duro. Técame agüita, por favor. Esto está muy, muy duro. Eso. Vamos a, a poner una bolita de helado. No tenemos una cuchara de heladera, pero, como es para la casa, si van a hacer ya su, su, su negocio. Y si tienen que poner una, una, una cuchara de servir de helado. Miren este heladito, es un heladito como este, casero. Es un heladito de banana. Y por ejemplo, aquí le ponemos un, por aquí aprecié que tenían unas uvitas. Le vamos a poner unas, unas cuatro uvitas por aquí. Vean. Le vamos a poner unas uvitas. Y aquí, podemos poner nuestro caramelito. Vean. Si ven. Esto si es, una ricura. Esto ustedes lo pueden hacer, como les dije. Para un cumpleaños, o viene, viene la familia. No sabemos que edades a, a nuestros invitados. Y podemos hacer esto, es muy sencillo. No es caro. Tienen que pagar tanto dinero. Y ustedes lo pueden hacer. Miren como quedó, el proyecto. ¿Qué les parece? Es muy rico, muy delicioso. Bueno mis queridos amigos. Esto, ha sido todo por hoy. Como podemos ver, miren este, nuestro proyecto. Como mis nietas, son golosas. Me han pedido este, este postre, tan rico. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Nos vemos en la próxima vez. Chao. Suscríbanse en nuestro canal.